Arteaga espejea, no ve la pelota, entonces cuando espejea a ver a Cavani, la pelota ya viene en el aire, ahí está el gesto de Arteaga, ahí Cavani no hace ni mucho y de pronto le dice vecino a Jiménez, hazte para allá, quítate, quítate, lo avienta y luego la acaba empujando. Sobre todo eso, la falta de capacidad de reacción.